Contigo con orgullo te seguimos, vamos, vamos, vamos millonarios Somos los embajadores, con el alma lo decimos La pasión por nuestro escudo y sus estrellas siempre llenan el estadio, el estadio En las buenas y en las malas nuestro corazón se siente azul y blanco Luchamos con grandeza con nuestra camiseta y cantamos Siempre, siempre millonarios, que la barra está contigo con orgullo te seguimos Vamos, vamos, vamos millonarios, somos los embajadores, con el alma lo decimos Oh, 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 corazón azul y blanco Oh, 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 corazón azul y blanco Somos la más grande hinchada y en cualquier parte del mundo lo gritamos, lo gritamos Dentro y fuera de la cancha somos un equipo, somos millonarios, millonarios Luchamos con grandeza con nuestra camiseta y cantamos Siempre, siempre millonarios, que la barra está contigo con orgullo te seguimos Vamos, vamos, vamos millonarios, somos los embajadores, con el alma lo decimos Oh, 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 corazón azul y blanco Oh, 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 corazón azul y blanco Oh, 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 oh Bienvenidos a la temporada número 16 de losmillonarios.net radio. Todos los lunes a las 9 de la noche, la mejor opinión y debate de toda la actualidad de Millonarios. Con Juan Camilo Pisa, Santiago Pardo, Luis Eduardo Martínez y Mauricio Gordillo. Conduce Jorge Restrepo. Encuentre nuestros podcasts en Spreaker, iTunes y Spotify. Losmillonarios.net radio. Hecho por hinchas para la mejor hinchada de Colombia. Muy buenas noches, queridos oyentes. Bienvenidos a esto que se llama losmillonarios.net radio. Comenzamos este programa estrenando Cortinilla. Un gran trabajo de mis compañeros de producción en losmillonarios.net. Y no hay mejor forma de estrenar Cortinilla que con Millonarios de Líder. 19 puntos en la tabla, que bien pudieron ser 21 de no conceder ese gol en el último minuto anoche en Cali. El jueves se impuso con categoría 4-0 en el Campín frente a la Unión Magdalena. Y pues, aunque algunos esperaban el partido de ayer para sacar conclusiones de este Millonarios, porque pensaban y decían que necesitábamos enfrentarnos a un rival de peso, la verdad es que Millonarios no desentonó. Y la verdad es que Millonarios, en mi modo de ver, hizo una gran presentación, más allá del empate al final. Y en todo caso, pues se puede hablar fríamente de los números, se puede hablar de una buena campaña hasta el momento. No sabemos qué pueda suceder de ahora en adelante, pero por lo visto, pues hay mucho, mucho contenido que analizar. Y seguramente hay mucho por analizar con mis compañeros en el día de hoy. En ese sentido, les queremos preguntar, ¿qué puede lograr este Millonarios en este semestre? La pregunta está en nuestras redes sociales para quienes quieran participar del programa. También les queremos preguntar, ¿qué le falta? Si es que le falta algo a este Millonarios para conseguir el objetivo, para perfilarse como el candidato de esta liga. Y pues, sin más preámbulo, ya siendo 9 y cuarto de la noche, hoy empezamos un poquito tarde, paso rápidamente a saludar a mis compañeros. Lucho, buenas noches, ¿cómo va? Georgiño, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo le fue por Palomino? Ah, bien, excelente. Una delicia. Espectacular. Sí, muy lindo. No, contento con este equipo. Creo que cada partido que juega lo hace mejor. El domingo en Cali ayer demostró jerarquía. Es una cancha difícil, un rival histórico. Y Millonarios hizo ver muy mal al Deportivo Cali. ¿Qué nos faltó? Aprovechar las oportunidades de gol. Seguramente si volar es ese cabezazo, que todos lo gritamos, porque desafortunadamente RCN no nos dejó ver el gol en tiempo real, las cosas hubieran cambiado. Pero bueno, cero reproches. El gol que nos hacen es un accidente. Obviamente uno queda un poco caliente porque no es posible que un arquero le haga al equipo de uno dos goles de cabeza. Pero bueno, creo que más allá de todo es un accidente. No debería haber pasado. Millonarios mereció ganar. Millonarios hizo ver muy mal al Cali. Y creo que el Cali no tuvo una sola opción de gol en el segundo tiempo. No, en el partido. Ni una opción de gol y solo la que saca Farines, el atajado en ese que recuerda en estos momentos. Pero nada más. Entonces, contentos y líderes. Eso es cierto, líderes. Mauro, buenas noches. Hola, Jorge, Alucho y a todos los oyentes de losmillonarios.net Radio. ¿Qué más, Mauro? ¿Cómo va? Bien, hombre. ¿Contento con el liderato o con piedra por el empate? No, pues ayer creo que todos teníamos el... Ni siquiera piedra, era como ese sabor agrio, como esa espirita en el zapato que pudimos habernos llevado los tres puntos. Pero yo creo que eso ya pasó ayer. No veo por qué hoy algunos quieren seguir en ese cuento de estar acabando con el equipo. Decir, no, mire, pensando más en lo que no se hizo que lo que se hizo. A mí me parece que lo que se hizo fue mucho más importante. Lo bueno que dejó el millonario. Y sí, hay gente que le gusta ver el vaso medio vacío y creo que estos son momentos para verlo medio lleno. Sí, señor. Déjeme saludar al señor de los asados que, pues, quiero preguntarle. Luquita, buenas noches. ¿Qué opinión le merece a millonarios hasta el momento? Buenas noches, Jorge, a Alucho, a Mauro, a Pisa y a Santiago. Pues, hermano, muy contento con el rendimiento de millonarios. Pienso que, concuerdo lo que decía Lucho ahora, cada día juega mejor. Todos los jugadores, el que estaba entrando a la cancha, ha demostrado entrega, compromiso con el equipo. Y la idea táctica del profe cada vez se ve mejor en la cancha. Entonces, creo que tenemos un equipo compacto, bien parado. Y creo que nos pueden poner a cualquier rival y le vamos a jugar mano a mano en cualquier cancha. Entonces, eso debe dar tranquilidad a todos. ¿Qué se está cocinando hoy, señor? Hoy no, hoy estamos descansando, señor. El fin de semana fue... Tiene que ir alistando ya para que ya le quede un gol. Sí, 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 sí. Dos goles. Dos goles. Claro, los que se come de visitante también restan dos. El gol visitante vale doble, señor. Claro, y los que se come de visitante también restan dos. Venga, déjeme saludar al señor Juan Camilo Pisa. ¿Qué más, Juanca? ¿Cómo va? Hola, Jorge, ¿cómo están? Buenas noches para usted. Para todas las personas que nos están escuchando en vivo en este momento por los diferentes medios. Facebook Live, ahí estamos, por Spreaker. Y para las personas que nos van a escuchar en los diferentes podcasts, en Spotify y también en Spreaker y en iTunes. Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cómo le fue por allá? Miren, uno se va, dice que a Palomino y el otro se va, dice que a Estados Unidos. ¿Cómo le fue por allá? Subió 0.2 el PIB de restaurantes en Dallas. No, pues la verdad me fue muy bien. Un viaje de trabajo y mucha comida, la verdad. Sí, pero estuvo bueno. Ay, 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 ay. No, pero estuvo bueno. Se comió mucho y se subió tres kilos y medio de peso. Ah, bueno, tranquilo, relajado. No, vamos para los 100. Ah, muy bien. Como Feder. Exacto, me dio envidia. Ah, bueno, listo. Santiago Pardo, el analista de la inmensa minoría. ¿Qué más, Santi? Hola, Jorjito. Qué bueno tenerlo acá de vuelta con Piso. Un saludo a todos. Bien, muy contento también con el liderato. Como dice Mauro, pues lo de ayer, el final fue simplemente anecdótico. Creo que fue un error individual que no tiene nada que ver con el juego colectivo, como me decía esta mañana Juan Pablo Camelo. Y en eso estoy de acuerdo. Y bien, yo creo que realmente estamos solo a un gol, porque como el penalti se lo hicieron a Obelar, yo creo que cuenta también el gol de Obelar. Y nada, soldado de Lukaku. Si hay alguien que ha apoyado a Lukaku en este programa, me ha decidido yo, entonces vengo a cobrar. No, mentiras. No, pero bien, bien. Hasta Lukaku, sobre los últimos dos partidos han sido, reconozco que ha jugado muy bien. Y pues nada, Jorjiño, una semana también muy interesante. Más adelante les vamos a contar como pequeños, pequeños adelantos de lo que encontramos en el derecho a inspección, preparando el programa que vamos a hacer la otra semana con Mauro. Y viene también una entrevista bien interesante de Lucho sobre el tema esta semana. Entonces, pues vamos a hablar un poquitico sobre el tema de las actas y el derecho a inspección que estuvieron bien jugosas como los asados de Luqui. Qué bueno, qué bueno. Toda la verdad, toda la verdad. No, pero eso es al final. Oiga, usted puso sobre la mesa un tema. Yo lo iba a tratar más adelante o a proponer más adelante, pero ya que habla de Eliser, le quería preguntar a todos. Oiga, el jueves salió aplaudido y ayer marcó gol. ¿Algo para decir sobre el señor Eliser? Qué loco que está, Quiñones. Jorge, yo creo que a Eliser le están trabajando lo más importante. Lo más importante que a él le hacía falta. Y es un poco la parte de la mentalidad. ¿Sabe? Como tener un poco más de calma cuando tiene la pelota, levantar un poco más la cabeza, mirar a los compañeros. Y de pronto por ese pequeño detalle ha podido exhibir un poco mejor las habilidades que siempre ha tenido, pero que por las malas decisiones que tomaba le costaba mucho entrar en el juego del equipo. Entonces me parece que sí está haciendo cosas mejores, a pesar de pues no es un jugador que haya cambiado de ser uno de categoría Z a ser una estrella del fútbol mundial, pero sí ha mejorado progresivamente y ha dado una mano. Y eso es importante, que los jugadores se tomen confianza y den la mano cuando se necesita. ¿Y ese cambio es debido al rendimiento, al momento del jugador? ¿O usted cree que hay algo, o ustedes en general creen que hay algo en Eliser Quiñones que Pinto tuvo que ver algo en el cambio de Eliser Quiñones, más bien? Yo creo que sí tiene que, claramente ahí el factor determinante es Pinto. El viernes cuando yo hice el derecho a la inspección, al final pude hablar un rato con el presidente Enrique Camacho y él me contaba que Pinto, por ejemplo, entrena dos horas y media, tres horas, pero la primera media hora es en el tablero explicándoles táctica a los jugadores. Y yo creo que el caso de Eliser muestra, digamos, las ventajas de una metodología así, porque en esto reconozco que, por ejemplo, Mauro decía al principio del torneo que veía más organizado a Lukaku, yo no lo veía, pero en estos dos últimos partidos se ve mucho, mucho el trabajo de táctica, de explicación y de método táctico de Pinto para Quiñones. Sobre todo, yo rescataría dos cosas. En el juego corto, digamos, Quiñones no era un jugador que hacía pausas y trataba de jugar en corto, y creo que un poquito más de inteligencia a la hora de buscar el fondo o de jugar con la media distancia. Yo creo que esas dos cosas en estos dos partidos han mejorado mucho. Yo insisto que cuando vuelva Silva, bueno, aunque claro, es por momentos, yo igual no veo a Lukaku de titular con Silva, pero bueno, por ahora lo está haciendo muy bien en estos dos partidos, y es todo de Pinto, en mi opinión. Silva, perdón, George, Silva va a ser suplente. O sea, no les quepa la menor duda que este es el equipo titular. Sí, por ahora sí, no se cambia. Y el Eiser se ganó el puesto solito. Obviamente creo que los consejotes de Freddy Rincón, que él decía que era el jugador que él sentía que era más parecido a él. Yo creo que pues acá pocos... Físicamente. Sí, y futbolísticamente él decía que lo veía parecido. Lo que pasa es que todos sabemos que el Eiser normalmente hacía una buena y terminaba la jugada muy mal. Ahora por lo menos está tratando de hacerla fácil, y creo que hay que reconocerle el cambio de actitud y que está tratando de jugar en equipo, cosa que nosotros siempre le criticamos, que él trataba de hacer el golazo del siglo o hacer una jugada que no le iba a salir. Entonces, Pinto, Freddy Rincón y el Eiser han logrado algo que jamás ninguno de nosotros pensaba, que se fuera aplaudido por la platea occidental del Estadio de la Meso del Campín cuando juega Millonarios. Eso es increíble. Y lo mismo pasó con Santi Montoya, aunque Santi Montoya no tenía tanta resistencia como el Eiser en el partido contra el Unión Magdalena, que salió aplaudido. Lo mismo Velar, que acá el señor Luquita decía que era un tronco. Entonces, lo que hace un buen técnico, lo que hace es que los jugadores estén convencidos en el cuerpo técnico. Y Luchito Marrugó ayer muy bien también. No diga cosas que yo nunca dije, por favor. Usted, bueno, no voy a decir nada. Luquita decía que el señor hablaré un tronco, ¿sí o no? Eh, ayer demostró. ¿Qué qué? Es un buen nueve, le falta goles, se comió el gol. ¿Pero qué nueve? ¿Pero qué nueve no se come goles? Sí, está bien. Mira a Salah. Pero falla. Mira a Salah. Hoy lo vi, hoy lo vi todito, papá, señor. Me lo vi dos veces. Bueno, hablemos un poquito, hablemos un poquito, Luquita. ¿Qué? ¿Qué va a decir, señor? Es más, yo sé que no me va a escuchar ni nada de eso, pero vi la rueda de prensa de Pusineri y es un cara dura. Uy, yo no, no. Decía, no, no, no. Decía que cómo iba a ganar Millonarios, cómo va a ganar Millonarios, cómo nos va a ganar un equipo que nunca nos pateó al arco. Y de verdad que me puse a ver el resumen del partido Millonarios tuvo cinco llegadas de gol. El Cali hizo dos tiros, o sea, tres tiros con el gol. ¿Vio el resumen o vio el partido? Vi el resumen y vi el partido para ver en varios canales. Es que es mejor ver el resumen también porque uno a veces pasa las jugadas y uno se pone a contar Vila de RCN y Vila de Wynn. Hubo seis jugadas de Millonarios de gol. En el primer tiempo hubo cuatro, en el segundo hubo dos. Y el señor decía que cómo nos iba a ganar un equipo que nunca pateó al arco. Y o sea, el Cali en el primer tiempo no tiró ni una vez al arco. En el segundo tiempo, en el minuto 70, hizo un tiro al arco, un cabezazo que sacó Fariñez. En el 83 hizo otra tapada Fariñez. Y en el 90 hizo tres tiros al arco. Y entonces uno dice a veces que ven los técnicos. Oiga, pero es un tipo de looky que dice que nos han regalado 15 puntos. Eso, eso, eso. Sí, ah, sí, y afuera de eso decía que a Millonarios iba ganando 15 puntos a punta de penaltis. Y uno dice, oiga, pero pues no sea cara dura y diga, pues si fue penalti, pues lo mínimo que tiene que hacer el árbitro es pitarlo. Y ya. Sí, fue penal. Para eso son los árbitros. Totalmente. Sí, fue penal. Ah, penalazo. Hay caraduras, el de ayer de la transmisión decía que no era penal. Entonces ellos piensan que uno tiene que romperle la pierna o algo, ¿no? Fue un toque por detrás, sutil, pero penalti. Decía alguien por ahí en Twitter, esa es la zancadilla que uno hacía en el colegio a los compañeros para que se cayeran. O sea, le movió el pie por detrás para enredarlo. La zancadilla de bruto. Porque usted sabe que él va corriendo y lo único que tiene que es quitarse ya porque él no... La zancadilla le masa. Ahora, cobró muy bien el Icer, ¿no? ¿Qué iba a decir usted? Qué loco que está. Sí, iba a decir algo polémico, pero mejor no. Cobró muy bien, ¿no? Venga, ¿qué es lo que más les ha gustado de Millonarios en esta semana? Una cosita. No creo que el Icer vaya a ser titular el sábado. ¿Quién lo sienta? Yo creo que... ¿Vuelve Silva? ¿Usted cree? Sí, yo creo que Vuelve Silva. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo también estoy con Moro. Claro que sí hay uno cambio obligado ahí por Jaramillo, ¿no? Porque... Porque Duque no alcanza a llegar, ¿no? Yo a Duque lo veo complicadito. Duque lo tiene bien difícil. No por el nivel, sino por su momento físico. Mira, hablando de eso... Lo ha hecho muy bien en esa posición. Ahorita Pinto dio unas declaraciones en Fox y dijo que Duque ya está entrenando con el equipo y que probablemente el que va a ser titular sea Juan Guillermo Domínguez. O sea, va a ser Vega. Seguro la tiró cambiada, sí. Dice... Duque ya trabaja hace tres días. Esperamos que esta semana pueda trabajar al 100%. Nos dijo... Arroba supporter CDLM. Bueno. Bueno. Oiga, ¿puedo proponer un tema? No me han dejado proponer el tema. Perdón, no, no. Le voy a decir una cosa. No, no, no. Dale, 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 ahorita. No, no, no. Haga, dale. Sabe que yo me voy. Hágase voy. Yo me voy. Sabe que yo me voy. No, no. Es que a mí me parece que Nicky Jam Jaramillo, la expulsión fue justa. Se equivocó. No. Nicky Jam Jaramillo. Fue justa. A ver, fue justa, pero fue demasiado rigurosa. Pero es que la primera amarilla... Las dos amarillas para mí fueron bien puestas, me parece. No, no, es que fueron bien puestas. Lo que pasa es que a la primera falta, que a mí no me parece tampoco tan grande, le puso la segunda amarilla. Él pudo haber manejado el partido y decirle, hey, mire, la próxima te saco. Que es como en este país. Yo estoy de acuerdo con Santiago. La segunda fue, lo piso, era doble amarilla ya. La segunda iba con un poco de alegría. La primera es porque él hace dos faltas seguidas y en la primera falta le dice, cuidado, y hace la segunda y... La primera es una amarilla que no debió haberse... Que no debió haberse... O sea, debió haber manejado él para no dejársela sacar porque era un jalón lejos del área. Y un jalón improductivo, sí, lejos del área. Exacto. Esas son las amarillas que uno critica, ¿sí? Sí. Ahí se equivocó Nicky Jam. Sí, sí, ahí estuvo. Porque la patada del segundo sí, nada que hacer. No. Era amarilla. Oiga, para poner polémica, ¿el gol es de quién? ¿De la defensa? ¿De, digamos, de Payares por no rechazar o es por el tiro de esquina mal? No, de la defensa. El gol es total de Payares. Claro. No, no, no. ¿Cómo va a ser de Payares? O sea, él la manda... O sea, ¿cómo es posible que un arquero le haga un equipo, un gol a Millonarios? O sea, uno dice, podía botarla, sacarla del estadio, dársela a fariñes, cualquier cosa, meter la mano, listo, la mandó al tiro de esquina. Pero el gol es todo de la persona que tenía que marcar o que tenía que estorbar a Camilo Vargas. Que era que ese es el problema. Creo que es obelar. Era obelar. No, no. Obelar siempre queda... No, obelar no, porque obelar es el pío. Pero no, digamos, yo pienso una cosa. Usted, cuando usted hace un tiro de esquina... Ale, 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 ale. No, ale, 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 ale. Ale, ale. Cuando usted... Yo digo que para mí, fariñes también tiene culpa. ¿Por qué? No, ale, 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 ale. ¿Por qué? Ya, suficiente. Cuando usted para un tiro de esquina, o no sé, cuando yo entrenaba fútbol, lo primero que le decían al arquero es, ponga dos, los más pequeños en el palo. Bueno, si hubiera dado un hombre en el palo, no pasa nada. Segundo, lo que decía Pinto, cuando ven que viene Camilo Vargas, alguno debe pegarle el grito, Camilo Vargas no es tan alto. Entonces, alguno de los pequeños, puede ser un volante, debió haber cogido la marca de él, porque es que al único que había que marcar era Camilo Vargas, porque los otros ya sabían más o menos cómo posicionarse. Entonces, había uno, digamos, un volante, debía haber cogido la... Ovelar no, Ovelar no, porque Ovelar es alto. Venga, Lazo no entró justamente para eso, para defender el juego aéreo. Bueno, pero eso dijeron los comentaristas, es diferente para el técnico para que lo haya mandado. ¿Lazo la tocó cuando... No, no la tocó. Por ejemplo, Lazo. 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 Arquero. Eso es lo que explicaba Pinto en el... En lo que él decía ahí de explicando el gol. Dice, mire, nunca lo planeamos, que ese es un error, por ejemplo. Nunca se planeó que Camilo Vargas fuera a cobrar un tiro de esquina. Entonces, ellos tienen marcas fijas y el único que sobra, revisen y verán, el único que sobra siempre es Ovelar. Ovelar va al balón a donde intente irse y el resto sí tiene marcas fijas. Entonces, nunca planearon una marca viva para Vargas. Eso es una jugada típica del partido, o sea, eso pasa, de 100 partidos pasa dos veces, o sea, que el arquero vaya a cabecear, no que haga... Pero, Luqui, ¿pero no les parece que esa jugada del Cali era preparada? O sea, iba a ir... No, no, no. Esa jugada no... No, 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 no. No, no, porque va al primer palo y pues, no sé, a mí... No, no, no. ¿Otra vez? No sé, a mí, verdad. Y fue igualito el gol que nos hizo con Santa Fe, igualito. El man ya sabe en dónde atacar y tiraron el balón al primer palo. Y lo que pasa es que los defensas de Millonarios se quedan dormidos cuando el balón sale. Ese paso que no dan ahí cuando sale el balón, ese paso es el que él aprovecha para ganarle el salto a todos. Y aparte de eso, súmele que él tiene un... O sea, en el salto se le vio, digamos, un buen gesto técnico y llegó bastante alto. Una buena saltabilidad, dirían. Saltabilidad. ¿Sabes por qué? Porque nadie, ni siquiera nadie lo estorbó para que no pudiera hacer eso. Saltó muy libre. Él se mete ahí en el punto penalti. Mire la jugada. Él se mete en el punto penalti. Está todo el borbollón en el área y cuando tiran el centro, todos agarran su marca y él agarra solo y se levanta. O sea, cuando él se levanta y los otros reaccionan ya les lleva un metro, no, un metro, no. Le lleva como 30, 40 centímetros en el aire ya el gol. Ahora, ¿es tan estructurada, tan rígida la forma de organizar el equipo de Pinto que de pronto ante un momento así de improvisación, porque quedarse con uno menos y que suba al arquero obliga de pronto a improvisar un poco ahí y se queda a Millonarios cortos de argumentos? No creo. No creo porque es que es una jugada típica. Y yo creo que Millonarios los 20 minutos. Sí, pero es típico que le suba uno al arquero, que usted tenga uno menos. No, porque es que, digamos lo que decía Pinto, que yo lo vi en la rueda, él decía, ¿ahí qué puede hacer el técnico? Más que darle un grito. Los jugadores son los que tienen que estar pendientes en la cancha. Yo no puedo hacer nada. Y creo que Millonarios los 20 minutos que jugó sin uno o los 15 minutos lo hizo tranquilamente. O sea, nunca se desesperó. Tuvimos más, estuvimos para hacer el segundo gol. Entonces creo que es una cosa que se sale de todo contexto. O sea, fue un, yo digo, fue un arepaso. No, ya. Yo pensé que esa era la crítica que usted le iba a hacer a Wilker, que de pronto él, viendo que el arquero venía desde el otro lado, no le dijo a alguno de sus jugadores, ojo con el que llega. Pensé que eso era lo que usted iba a decir. Es que mire que ninguno lo dijo. Y además el arquero, para mí, para mí siempre un arquero tiene que poner uno o los dos hombres en los palos. No, él puso, él puso uno, eh, Luqui, él puso uno en el primer paro. Pero en el derecho, en el paro derecho. Claro, y mire los otros tiros libres y verás que, mira, que siempre coloca solo uno, solo uno. Pero, pero digamos, mírese la posición, yo vi la posición de Wilker y él estaba más, más pegado al palo derecho. No, él estaba, no, él estaba pegado al palo contrario, por donde entró el balón. Pero cuando el balón arranca, él se va hacia la mitad. Por eso tira al palo, él ha chica, digamos, para el lado derecho. Y desprotege todo el lado izquierdo. Yo digo, debería haber un hombre en el lado izquierdo si él va a chicar hacia ese. De pronto para esa última jugada sí, pero Millonarios nunca ponen dos. No, no, es que Millonarios es raro que le cabeceen o le lleguen. Es que ayer, ayer, ayer varios amigos míos me decían, es que es muy jodido que a Millonarios le hagan el gol. Porque Millonarios defiende muy bien y Jaramillo en su posición de cinco es muy claro. O sea, a Millonarios la única manera que el Cali le podía hacer un gol era un accidente. Y fue ese accidente. O sea, todo le salió al Cali perfecto. Es más, usted ve el cabezazo de ese miserable y no, oye, es que no lo vuelve a cabecear. O sea, como diría Riquelme, no le vuelve a pegar Quintero como le pegó el 17. Este, ese día. Vea que hay una cosa interesante. Vea que Cali tuvo como en el minuto 60 o 65 un tiro de esquina igual. Y ese chino el que expulsaron, él fue el que cerró el cabezazo ahí y no trascendió. Pero tiraron lo que ahorita decía que pronto podía hacer una jugada preparada. Ellos también tiraron el balón. Ahí hace sector, pero más cerrado. Entonces hay que estar pendientes en esa jugada. De pronto, de pronto si era, mandémosla ahí. Lo que pasa es que no tenían referenciado a Camilo Vargas. Sí. A lo que saliera. Es que esa jugada es la típica que usted, yo diría, mándela al segundo palo a ver si de pronto un rebote y gol. Porque uno sabe que en el segundo palo es más fácil que cabeceen. Siempre le criticamos a Millos que los tiros de esquina eran siempre como al primer palo o a media altura. Bajitos. Y bajitos y hermano. Y terminábamos sufriendo por el contragolpe del equipo rival. Se dio. Sí. O sea, yo digo. Creo que Pinto los va a poner a trabajar esta semana en esa jugada. Pero esa jugada no se va a repetir. Y ya van a saber los jugadores de Millos que hay que referenciar al jugador que no está, que es el arquero. Porque ninguno sabía. O sea, es que es muy rara esa jugada. Bueno, Payares, Dios mío. Para mí es culpa del sistema. Es que lo que dice Lucho, el rechazo de Payares. No, es que cómo la saca para atrás. Es que no. O sea, y solo, ¿no? No, no estaba. Solo, solo no estaba. Porque acuérdense que él cae al piso porque siente un contacto en la espalda del chiquitín. No, mire que antes también. Y el balón llega ahí por un error de Huérfano que no reventó bien el balón que quiso jugar. Exactamente. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Y esto sí es siendo objetivos analíticos claros y concisos. Millonario jugó con nueve jugadores. Lo de Huérfano es terrible. No, no. Es terrible. Es que alguna persona puede defender los 20 minutos que entró Huérfano. No, de Lolaya. No, es que ni siquiera de Lolaya. Nada, cero. Y corrió, y corrió por todo lado y metió. ¿Cuál era el propósito de ese cambio? ¿Cuál era la idea del cambio? Que el Izer estaba cansado. Darle descanso al Izer porque lo va a usar contra Nacional. No, no, estaba cansado. Dijo Pinto que estaba cansado. Que él metió los más frescos para rematar. Pero mire que esa es la mentira que nos mete. Corrió y metió. ¿De qué nos sirve correr y meterse cuando tenía que hacer una jugada? Toque el balón o bótela. Exactamente. Usted vio esa. Lo que siempre he dicho yo. Usted vio esa que pisa en el área. Es de jugar. Usted vio esa que pisa en el área y casi la pierde. Por salir jugando, por creerse la misma jugadita de micro que él hacía cuando jugaba con Ruzo. Por eso es que lo que siempre hemos dicho. Esto se trata de jugar al fútbol y no a Ecuador. Exacto. Mire, Millonarios jugó 85 minutos. Tranquilo. Millonarios jugó 85 y los últimos 5 minutos jugó todo aparatoso. Se metió muy atrás. Aunque no llegaban tampoco. No es que se meta muy atrás. Es lo que dicen, digamos lo que dice Lucho. Huérfano entra y usted le tira el balón y el man no, no, no le da esa tranquilidad de llevarla. Vea que Jaramillo cuando estaba y lo mismo pasó contra Equidad. Usted le tocaba el balón y el man jugaba para un lado, para el otro, para atrás. Volvían y la tocaban para un lado y el otro equipo no la ve. Es que si el otro equipo no tiene el balón, no tiene ni el mínimo chance de hacer nada. O sea, ya eran dos minutos. Y lo que dice, Huérfano saca ese balón, lo regala y de ahí nace toda la jugada. Oiga, y hablando de la defensa, Rambal está para pelear titular o la pareja es de los Santos Payares? A mí me quedó ayer la duda si la pareja no debería ser Rambal de los Santos. Me voy con Mauro. Me quedó la duda. Rambal de los Santos, o sea, Payares, ¿usted le está cobrando el rechazo a Payares? No, 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 es todo el semestre, o sea, es lo que uno ha visto de los dos. Se hizo echar infantilmente, una. Sí, se hizo echar infantilmente. El rechazo de ayer, dos. El gol de Huila, el segundo, el primer gol también tiene ahí su cuota. Tres. Pero a los Santos también le hemos dado palo. Claro, pero uno mira los dos últimos partidos de los Santos y fueron de los Santos que nosotros esperamos. Sobre todo frente a Kijá, que era más bravo. Por eso digo, me queda la duda si no se ve mejor Rambal de los Santos. Pero entonces Rambal es fijo. No, no, no es que ninguno es fijo. Yo creo que Pinto está haciendo la rotación para que todos tengan un partido bravo y sepan cómo tienen que plantarse en la cancha. Porque en cualquier momento, él lo dijo en la rueda de prensa, a cualquiera le toca jugar y tienen que cumplir las mismas funciones. Del que estaba. Pero vea, la titular la vamos a ver seguramente el sábado. Él va a poner el equipo titular, salvo Duque, que uno cree que es el tío, y Jaramillo. Esa va a ser la titular. Claro, sobre todo porque a todos ya les ha ido dando descanso para que lleguen físicamente bien a un partido que se... Lo de Montoya fue para eso, ¿no? Sí, sí, sí. O de alguna razón. No, lo de Montoya fue exclusivamente para que tomara aire, porque Montoya tampoco es que sea un dotado físicamente. Entonces, y ayer le salió perfecto, es que el partido era los tres puntos. Todos los que entraron hicieron su labor, menos el señor Huérfano. No, es que qué desastre ese man, hermano. Diga, ¿qué? ¿Qué Lazo tampoco hizo nada? ¿Quién? ¿Quién? Ah, bueno, pero... Pero es que Lazo no fue el culpable de perder el balón. No, no, no. Es que Huérfano perdió tres balones. Tocó cuatro balones y perdió tres. Sí, Lazo ni la tocó. La tocó una vez. La tocó más el árbitro que Lazo. Ah, sí, que nos ayudó ahí. Oiga, que salvadota la del árbitro, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sin marco más que... O sea, es una buenísima. ¿Qué hacemos para no creer que esto es el típico caso de un equipo que cabalga al comienzo y se cae después con millonarios? Caso Pecoso, caso otros equipos que ha... Listo, Pecoso no, pero otros equipos que han... No necesariamente millonarios que empiezan bien y en el momento crítico están quemados y llegan otros por detrás. No sé. ¿Ustedes qué creen? Pero es que este equipo juega bien, George. ¿Ustedes sabían que con el de Pecoso era un milagro y se iban dando los resultados y todo? Pero es que este equipo, si al caso el segundo tiempo en Manizales, todos los demás partidos los ha manejado y los ha llevado bien y ha jugado como ha querido. O sea, digamos, y tiene jugadores y tiene técnicos, o sea... Siempre lleva la batuta del partido, siempre es el que pone la condición. En Cali puso todas las condiciones. Yo veo muy difícil que pues se puede, podemos perder, además que vamos a perder algunos partidos. Pero yo veo muy difícil que este equipo, digamos, no clasifique. La mentira, sí, no. No, ya nos faltan. ¿A cuántos puntos estamos del umbral? ¿A 6? ¿A 10? Pues poniendo que se clasifica con 29-30, estamos a 10-11. 30, 30. Bueno, 12-38. A cuatro partidos. A cuatro partidos. ¿Cuántos puntos faltan? Ya leí. O 18, por ahí. Nos quedan 36 puntos. Más 36, imagínese. ¿Y a cuánto estamos de los 50 que prometió el profesor Pinto? Más 30. Más 31. Faltan 31 puntos. Él prometió 50 y vamos a juzgarlo por lo que él prometió. Sí, ni siquiera por los títulos, sino por eso. Oiga, ¿a mí sabe qué me motiva y qué me hace pensar que es diferente? Que este millonario, mire, se le lesionó Duque, no lo sintió. O sea, mire, ahí va. Se fue Salazar, que se acuerda cuando se fue Salazar, todos dijimos, uy, pero no lo reemplazaron. Ahora nadie se acuerda de eso. De Los Santos. Ha estado también rotando. Lo que hablamos también, hasta los laterales han rotado. Montoya nos dimos el lujo de no usarlo ayer. Marrugo ahí lo metimos por raticos. Silva, que venía haciéndolo súper bien, se lesionó y no se cayó. O sea, es un equipo que realmente no, salvo el tema, digamos, o velar, que es el que me preocupa cuando no esté. En general, es un equipo con muchas alternativas, ¿no? Y todos vienen peleando por el puesto. Esa es como la diferencia que uno percibe con otras campañas. Era millonarios, cabalgaba, se le lesionaba a un duque, lo que pasaba de pronto en otras campañas y se caía. Por no hablar de cosas extrafutbolísticas. Esas cosas a mí me tienen, digamos, optimista de cara a lo que se viene. ¿Ustedes coinciden con los que dicen que es que a este millonario le ha tocado fácil el calendario? ¿Es por eso? ¿O están esperando el tourmalet, como dirían? No, no, pues yo creo que es una edición bastante mala leche. Digamos, la mala leche es casi un deporte nacional. Pues es el calendario que le tocó a Millonarios. Millonarios está ganando sus partidos, punto. Además que no ha sido tan sencillo, ¿no? No, y las victorias de visitantes. No lo odiamos. A Millonarios no le han regalado nada. Exactamente. Y al envigado nomás. América que era el equipo revelación y que tenía al venezolano de oro. Y mire, ¿se comió cuántos? ¿Cuatro o tres? Cuatro. Cuatro. Y al Junior, el envigado le sacó empate. Si no estoy mal, Río Negro también. O sea, entonces, ¿qué son los Millonarios que le han regalado? Y los equipos cuando van a Millonarios se abren. No, no, a Millonarios no le han regalado nada. Claro, y el partido, sobre todo el del... Bueno, los dos que vienen hay que ganarlos, pero... Según Pusineri, sí, 15 puntos. Claro. Caradura. Pusineri. Un técnico serio no debería decir una cosa de esas, sobre todo porque deja como un... Como que empieza a crear una mala onda, un ruidito ahí. Pero miren, las ciencias del Cali no comen humo. Ellos saben que el tipo es un desastre porque el Cali juega mal. Y salir a decir eso... Muy flojito el Cali. No, muy malo. Además, Millonarios lo hizo ver muy mal. Pinto le dio un repaso táctico a Pusineri. Yo cuando expulsaron a Jaramillo pensé que íbamos a sufrir el partido y la verdad... No, pero ni se sintió, hermano. No, súper tranquilo. Ni se sintió. Obviamente bajamos el ritmo y no... Pero si el Vega fue el que entró, ¿cierto? Jugó bien. Pareció que jugó bien. Pero la va a plomado. Megan Steiger. Oiga, yo no tenía Pérez como cobrador de tiros libres. Que sí hizo un gol ahí el jueves, ¿no? O fue el arquero que le ayudó. Las dos. No, tiene virtud también. No, sí, tiene virtud, pero el arquerito... Hay males que patean doscientas veces de ahí, no pasan ni la rodilla. Tiene virtud, pero también el arquero se equivocó. No, bueno. ¿Quién es el cobrador de tiros libres innato de este Millonarios? Matías. No tenemos, ¿cierto? Montoya. Bueno, Montoya se cobra, yo no lo tengo. Yo creo que... Fariñez, no mentiras, Montoya. Yo creo que de los santos. Está Montoya y Elícer con zurda y con derecha están Matías y Juan David Pérez. Pero así todos de potencia, ¿no? De colocación sería el único... Juan David y Montoya. Ah, bueno, Montoya. Aunque en serio que yo no lo he visto como ejecutando tiros libres, no. Bueno, antes era caracho, ¿no? Pero ya no tenemos... Digamos que ahí no hemos tenido gol... No hemos hecho gol de tiro libre, ¿no? Más el de Pérez, pero... Ah, no, mentiras de los santos en la Copa Fox. Bueno, en fin. ¿Ustedes cómo jugarían contra Nacional? ¿Cuál es la titular? Porque Mauro dijo el sábado ganada de la titular. ¿Cuál es la titular de Millonarios? En el arco, Ramiro Sánchez. No. Fadiñez. No, yo creo que el equipo... Los laterales... Los laterales... Palacios y Vanguero. Sí. Payares y Matías de los Santos. Sí. Ahí va. ¿Duque o Jaramillo? No, Jaramillo igual. ¿Qué sería? Bueno, Duque o Caracho o Vega, el que esté para jugar ahí. Y Carrillo. García no tendría un... Pero es que él es ocho, juega de ocho. De ocho. Pero es contra Nacional. Ponerlo a... No, es de ocho. Necesitan uno de más marca. Serían... Juan David Pérez, Montoya, Silva y Oela. Juan David Pérez. Y Marrugo. Yo no creo que va a jugar Silva. No creo que vaya a jugar Marrugo. Es que jugó bien contra el Cali. Sí. Yo no creo que juegue Silva. De pronto Marrugo. Me gustaría ver a Marrugo y Montoya y... ¿Marrugo, Montoya? Sí. No creo que juegue Duque tampoco. Yo tampoco. Yo creo que va a ser Vega, Carrillo. Vega, Carrillo, sí. Y Pérez, Marrugo, Montoya y Oelar en punta. Porque Marrugo me gustó mucho. No creo que el profe, el experimento que hizo contra Nacional, no creo que le haya gustado. Porque nunca teniendo la oportunidad, puso a Marrugo por una banda. Sí, pero Marrugo mostró. Claro, lo estaba con Montoya, pero no sé, ¿no? A mí me gustaría verla a los tres ahí. Pero no creo que sea probable. No lo creo, no lo veo ahí. O le pone a huérfano de titular. Oye, ¿y qué pasó con Barreto? ¿Está lesionado? No, no, sino que ni lo volvieron a... Se empezó haciendo... Estaba bailando con Johan Arango. No, pero pues es que recuerden que Marrugo estuvo lesionado en unos partidos y pues ahí estaba Barreto en lugar de Marrugo. Pero entonces no es, o sea, está borrado. Es el tercer enganche, digámoslo así. Bueno, listo. Seguramente, si quiere, el próximo de este miércoles en 8 en Cota, a las 3 de la tarde lo podrá ver. Por Instagram, por Instagram lo puedo ver. Sin transmisión. ¿Van a ir muchachos al partido? Sí, señor. Qué brega, bueno. Vamos a hacer algo muy especial ese día. Esté pendiente de nuestras redes. ¿Vamos a hacer un carpool cara o qué? Polvara. Oiga, a mí solo me da miedo es que se lesione o Velar o Pérez. Los demás creo que tienen recambio. No, ¿sabe que a mí lo único que me da susto es que se lesione su Velar? Es que hasta Pérez, ¿cierto? Pero es que Velar... Faríñez. Bueno, Faríñez. Sí, Faríñez. Totalmente. Uy, no, si Ramiro Sánchez lo da acuerdo. Pero no nos llegan, con esa defensa no nos llegan. En cambio, Velar, que tanto lo discutieron al comienzo. Por allá Rufián. Allá Rufián está de acuerdo. Rufián estima Velar. Volvió creo que el imprescindible. Bueno, 9.54, ¿algo más para cerrar el tema e irnos con la canción del señor Lemaza? No, no, venga, usted tocó muy por debajito el tema de Velar y... Hágale. No, hay que hacerle un reconocimiento, Velar. Velar ha demostrado que es un gran jugador de fútbol. Yo sé que la gente solo ve goles, goles y quiere goles, goles cuando le dicen un 9. Se me ha olvidado hablar del hat-trick. Hat-trick, pero no, Velar juega mucho. Pone a jugar a todo el equipo ahí como 9. Está siempre... Incluso está corriendo, está dándole con todo al físico. Y creo que merece un reconocimiento especial porque le dan durísimo, le dan con todo a Velar siempre. Lo mismo a Montoya. Me parece que le dieron descanso y lo hizo bien el partido el primer tiempo frente a... Frente al Unión Magdalena. Y le subiendo Montoya a nivel. Y un reconocimiento que le den la banda a Velar también. Me parece muy justo. La banda de River. Es que el tipo se ve que es muy serio. Muy serio, muy conciliador, muy tranquilo también. Entonces, creo que eso ha calado entre el grupo. Le pegan harto en los partidos, ¿no? Pero ahí aguanta. Físicamente está muy bien. Que era como el reparo siempre que... Era proclive a lesionarse y no... Bueno, mejor tocó Madera. ¿Qué otro tema se nos queda en el... En el tintero? Sobre el partido sobre la semana. Yo creo que... Pinto a veces tira sus vainazos, ¿no? Ese lado otro le tiró un palito a Russo. ¿Qué dijo? Que lo primero que... Hoy se lo tiró, creo. Hoy se lo tiró fue en el programa de Fox. Que lo primero que había que darle a Velar era el respeto. Respeto, sí. Eso le dijo. Y eso obviamente es porque el semestre pasado él era suplente. Y mal utilizado. Y mal utilizado. Y mal utilizado. Y lo mismo pasó con... Con Montoya. Entonces, creo que... Lástima que el profe no aprovechó a los jugadores. Sí, claro que, bueno, Montoya tuvo esa lesión. Sí, obvio. Bueno, señor Luis Eduardo Martínez. Lo que le pasó a Alejandro Espite hoy no entiendo. No, ¿qué tal esa? No, no, no. Cuente, cuente Santi, que estoy buscando acá la canción. Eh, no. Luis, el señor Espite. Además, para los que vayan a también hacer el derecho a inspección. No, Alejandro Espite, como cualquier socio minoritario, fue a ejercer su derecho de inspeccionar las actas. Y en millonarios le dijeron que no podía porque no había pedido cita y no había espacio para que pudiera sentarse a mirarlo. Cosa que no me pasó a mí el viernes. Entonces, me parece... Y eso no se puede hacer, ¿cierto? Claro, ¿no? Eso es gravísimo. Porque usted es el comentarista de la inmensa minoría. Entonces, a usted los respeta. No, no, Luqui. A mí no deberían darle un trato diferente a ningún socio minoritario. A todos nos tienen que dar el mismo derecho. Yo sé, ¿qué puede pasar? ¿Qué consecuencias puede tener eso? No, digamos, hay ahí el Código de Comercio establece que se pueden imponer las multas. Eventualmente, digamos, si la cosa va a mayores. Pero no creo porque finalmente Alejandro pudo concertar una cita para mañana y va a ejercer el derecho de inspección. Pero si la cosa es muy grave, podrían incluso impugnar la Asamblea. Pero el punto más allá de eso es el trato tan denigrante que le dan al socio y al hincha de millonarios en esas cosas tan evidentes. Yo les decía esta mañana, Lucho, es increíble. Millonarios saben que por 15 días al año, antes de la Asamblea, van a ir 3, 4, 5, 1, no importa el número de hinchas, a ejercer su derecho de inspección. ¿Cómo es posible que digan que no hay espacio? Cuando es un tema que pueden, tienen todo el año para coordinar. Y lo de la cita me parece increíble. No hay ninguna norma, no hay ninguna ley que diga que uno tiene que pedir una cita para ver el derecho de inspección. Simplemente ir en los horarios de atención de las oficinas. A las oficinas, punto. Entonces, me molesta muchísimo eso. Y pues nada, presentamos la queja correspondiente a la superintendencia de sociedades, porque me parece que es un trato muy, muy, muy problemático y desafortunado. Santi, ¿qué pasa si un día, en la próxima Asamblea, en esta no fue, van 20 personas un día a hacer el derecho de inspección? En millonarios. Colapsa. Sí, colapsa porque millonarios desafortunadamente no toman las previsiones para eso. Dudo que ocurra, pero es una buena pregunta. Pero digamos, ¿usted tiene que ver las actas originales o pueden ser copias? No, no, se le pueden dar copias. Lo que pasa es que, por ejemplo, un millonario solo da un libro. A mí un par de veces me ha tocado en otros años, afortunadamente llego yo primero y llego a un hincha, a un otro socio, a mirar el acta de mí. Con mucha pena le digo, no, qué pena, yo estoy terminando de verlas. Y pues usted sabe que yo me demoro, porque la rechazo con cuidado. Yo no iría nunca con Pardo, porque si no, le pega uno. Ahora hay que decirle al señor Alejandro Espitia que está holgadito de tiempo, ¿no? No, o sea, ¿le va a ir mañana? Sí, no. Claro, tranquilo, está holgadito. Es otra, ¿qué creen en millonarios? Que uno puede pedir permiso una semana y dedicarse una semana e ir al club. Entonces a uno le dicen, no, pida la cita y vuelva mañana. ¿Cómo así que tengo que volver mañana? Este es el tiempo de la gente. Entonces esas vainas a mí me pudren muchísimo porque son cosas muy sencillas. Exactamente. Venga, le digo. Me parece increíble, increíble que a estas alturas millonarios trate de una forma tan desigual a los hinchos. No se lo hacen a otros socios minoritarios. Como les digo, yo no tuve problema el viernes porque a otro hinche le hacen eso. Increíble. Eso es bastante desafortunado. Entonces nada, si a alguien le pasa eso que por favor nos escriba y con mucho gusto presentamos la queda de la superintendencia. Así es, sí señor. Bueno, Lucho, ¿qué va a poner? Voy a poner una canción de Faith No More que se llama... Ahora, esto también está como con harto tiempo para ir hasta la superintendencia. No, por todo eso online. Por correo electrónico, mi querido Mauro. Yo no sé si Pardo sabe, pero entonces el señor Jesús que es el contador de Millonarios llamó a Alejo Bravo. A apretarlo. A Bravo, que porque él había dicho que no había podido hacer el derecho a inspección y ahí Alejo se calentó y dijo ¿por eso va a poner la queja? Porque Alejo estaba tranquilo. Fuera de eso salió regañado. O sea, Ale, ¿Santiago Pardo era Pinto? Yo era Freddy Rincón. Y Alejo Espitia era Arenas. Huérfano. Arenas. Bueno, 10 y 1 de la noche vamos a ir con la canción de Luis Eduardo Martínez y regresamos con los saludos, regresamos con la sección institucional de Santiago Pardo y con temas varios. Así que no se vayan, ya regresamos. Bueno, 10 y 5 de la noche regresamos, señores. Regresamos aquí a los millonarios.net radio. Pues se alcanzó a oír. No sé qué se habrá alcanzado a escuchar, pero bueno. Es hora de los saludos. ¿A qué nos desaludas ya, por favor? Es hora de los saludos del señor Luis Eduardo Martínez, del señor Mauricio Gordillo y Santiago Pisa. Santiago Pisa, buena. ¿Qué es Santiago Pisa? Juan Camilo Pisa. Santiago. La gente en Facebook está acá motivada escribiendo. Entonces, no, está chévere, está chévere el ambiente hoy. La prueba de pH pasa, no hay suficiente amargura hoy. Entonces, a la pregunta de para ustedes qué puede lograr este millonarios, les seguimos pidiendo ahí sus respuestas. Y acá Jeremiah Torres nos dice que el equipo está bien parado, pero siempre tenemos ese pequeño problema de confiarnos en los últimos minutos y por esa razón siempre hay error. Alzate, John. Los equipos con los que hemos jugado son 11 contra 11 y hay que ganarle a todos para poder clasificar y ser campeón. Si vemos anoche en Vigado, le metió 4 al América. Sebastián Infame nos habla acerca del estado físico del equipo y de pronto que ese es el miedo que él tiene. Javier Galindo nos dice que a Payares no se le puede cobrar la marca de ayer. Él cree que era de huérfano que se quedó al borde del área mirando. César Bernal nos dice que el equipo cada día se ve mejor, el trabajo del profe Pinto es muy bueno, tiene variables y la mayoría de las veces los cambios son buenos. Por acá nos dice Edson Herrera que lo que se debe hacer es liquidar el partido y así no tendremos esos problemas. Edinson Palomeque. Con todo respeto, señores, se les olvida que Millonarios estaba jugando con 10 y cuando Camilo Vargas fue al cobro de esquina quedaba un hombre libre de todas maneras. Cali estaba jugando con 10. Cali también estaba jugando con 10. Hay que ver los partidos porque Cali también está jugando con 10. Tranquilo, tranquilo. Salió regañado el man. Salió regañado el man. ¿Cómo va a decir que? Estaban 10 y 10. La marca de Pariñez ya. Joner Salamanca nos dice que se llama de hoy en adelante Felipe Ragnarillo. Como el de Vikings. Ragnar. ¿Cómo se llamaba la esposa de Ragnar? No, en este momento no la tengo en la cabeza. Continuemos, Pisa. Bueno, listo. Siguiente. Alejandro Uribe nos dice, un técnico preparado que trabaja... La guerta, sí. La guerta. Un técnico preparado que trabaja con seriedad de los jugadores. Juegan o juegan. Les toca sudar la camiseta. Hay que meterle ganas y corresponder. Muy bien por Pinto y por los jugadores. Hugo Sastoque nos dice, excelente programa. Estoy seguro que vienen excelentes cosas para nuestro equipo. Y por primera vez, vamos a ganar una estrella en el primer semestre. Ojalá. Jaime Alberto Trujillo. Quiñones ha tenido mucho sacrificio. El señor acá, Engelbert Gasca, nos dice que vamos a dejar todo el sábado. Emilio Lancheros. Vamos los millos. Buena noche y cada vez falta menos. Capi Quirós. Buenas noches. Está hablando Pinto y dice que de pronto está Duque. Ya lo hemos mencionado. Albeiro Chavarro. Desde Medellín. Un abrazo para toda la mesa de trabajo. Sí tenemos pelo pamonia. El empate con Cali es una anécdota. Ganamos el próximo sábado y nos posicionamos como candidatos. Sebastián Infante nos dice que el equipo está para pelear finales, que hay que ganar los clásicos, que son un buen termómetro. Y acá Camilo Sánchez nos dice, nos ayuda con el nombre de la esposa de Ragnar, que es Laguerta. Ahí tenemos muchos más saludos. La gente está muy activa comentando el tema de esta noche. Laguerta o lagartas. Lagartas. Epa. Un día voy a hacer un Memorias Azules de todas las anécdotas que conozco de las laguertas. Hay una niña que pasó unos papeles para acreditarse de prensa y terminó. Eso es un lío lindo. Y acá la conocen todas. Todos. Todos la conocen. Humo Alviasur nos saluda. Que comencemos temprano, seremos tratados como visitantes. David Carvajal, Millonarios 2019, tiene que estar en la final. Está para la 16. Nat Salver, nos va a escuchar mañana en el podcast. Andrés León, como siempre desde Tunja, saludos a Andrés. David Serrano nos saluda. Fabiana Yala, que también siempre nos escucha. Este equipo tiene algo que le hacía mucha falta. Mística entrega y se ve mucho trabajo. De acuerdo. Camilo Bajador, ¿cuándo es el programa de análisis del derecho de inspección? El próximo lunes. En la mañana saldrá previo a la asamblea. Arroba, me prendo rápido, los escucho mañana en el podcast. Mejor cometer ahora los errores que se cometieron en Cali y no en cuadrangulares. De acuerdo. Me imagino que al Pinto no le vuelve a pasar eso. Rafael RBG, increíble como la salida de Salazar, potenció a Montoya y el Icer. Federico Jacobs, en salud. Señor. Salazar, no es argentina nada, ¿no? Está en la inmunda, jugando a la reserva. Está en la inmunda, lo borraron. Lo borraron por, por estar. Porque está también en la reserva de la, de la reserva de vinos, ¿cómo es que se llama eso? Estuvo de Copetín en Puerto Madero. Ah, lo borraron por bruto. Federico Jacobs, en saludo a todo el panel de los millonarios, como todos los lunes se sigue jugando mejor, incluso con equipo mixto. Saludos grandes al gran Fede. Felipe Miranda, saludos caballeros, los oiré esta noche en Sidney, apenas son la 1 y 30 de la tarde. Lo de ayer fue una jugada extra futbolística, de la que seguro van a aprender. Saludos a Felipe, que allá ya es, ya es martes. arroba virus, dice, saludos con humildad, el sábado paso a paso. Ito Saurio. Felipe Miranda escribió para los millonarios.net, más o menos cuatro años, y él está, y él está ahora en Sidney. ¿Y él no era del foro? Claro, él también estuvo en el foro, sí, sí, Pipe Miranda. Ito Saurio, no creo que deberían, ¿cómo? Callafa. No creo que deberían juzgar a Huérfano, media punta, media punta, a la fecha actual, lleva apenas 19 minutos. No, pero está frío y bajo de río. pero entonces, caliente desde hoy, a ver si de pronto llega tibio, punto nacional. Miguel Ángel Ruiz, saludos señores, los escucho mañana en el podcast, Arnaldo Arias, dice que Huérfano, no solo es malo para el club, sino como es jugador y persona, se está quemando. como personas, no tenemos ninguna queja. Ninguna, ninguna queja. Cristian Ramírez, un saludo señores, en cada partido se ve más tranquilo el equipo, es mejor corregir los pequeños errores cuando se suman puntos. Juber Quijano nos saluda, Camilo Valderrama dice, excelente programa, saludos. Rafael EBG dice, Van Silva y Vega contra Nacional. Vanessa también y Oscar Acosta, hablan de Huérfano, que nada que ver. Ricardo Páez, yo creo que mucho nos pasa. Richard Páez, coge el balón y ya uno tiene miedo si lo va a perder. Hablan de Huérfano. De Huérfano, de Huérfano, sí. Julián Santos, habla del tema de las, de las asistencias, que Bogotá debe haber, porque, porque Bogotá tiene que, sí o sí, pues recibir hinchas visitantes, cuando en otros lados no lo hace. Listo, por aquí. ¿Hay hinchada visitante? No. No, señor. Lucho. El señor alcalde, que lo vieron el sábado, bailando en Andrés Carne de Res, en Chía, y le tocó salir corriendo, porque la gente se calentó. Ya la gente después de párpola le decía, hermano, ¿usted qué hace acá? Arregle la ciudad, y Peñalosa la vio grave, y le tocó volar de Andrés Carne de Res, ese es nuestro alcalde, y a él le gustan, es una ciudad de puertas abiertas, y de muchos huecos. Pero, ¿y entonces por qué no hay, no hay visitantes? Porque la hinchada nacional contra Santa Fe, se portó mal, y está sancionada. Pero bueno, un saludo a nuestro amigo Sebastián Pinto, que también nos escucha desde, Sydney, Australia, allá son las 1 y, 34 minutos, de la tarde. Un saludo a Majito, que llegó tarde y está acá escuchando el programa al lado mío con el señor Rufián. ¿Qué hago caritado o no? No, tocó mañana, tocó mañana porque Majito llegó re tarde. Un saludo a mi amigo Pachito Hernández, que nos escucha también, al señor Diego Parra, que nos escucha mañana en el podcast, a mi primo Diego Gómez, que le manda un aplauso para el asador, sabe mucho de asados y poco de fútbol. Rodrigo Heredia Puño, qué grande señor Pinto, Max Gómez, un gran amigo de nosotros que siempre que me lo encuentro en el estadio ganamos, él es de la banda de Boyacá, es de Millos. Un saludo a Anacaro Zapata, que nos escucha desde Cedrizuela. Un saludo también a Sandra Lozano, que nos escucha desde Cali. ¿Quién más? Carditos Cubillos, que nos escucha desde el D1. ¿Quién más por acá? Sí, poco lo entendieron. Bueno, no, por acá, hoy no tengo tantos acá en WhatsApp. Ahora sí, vamos en Spreaker. Cristian Pulido. Saludos muchachos, ya con la bolesta lista para el sábado. El sábado tenemos cundira nacional, es el momento perfecto para volverlos nada. De acuerdo, llegan mucho mejor que nacionales, eso sí es. Alejandro Hernández. Dejar ahí. Sí, sí, Alejandro Hernández. Se le notó la falta de partidos a payares. Huérfano demasiado mal. Rambal figurón. No le dejó ver ni una a Dineno y Márquez. Dineno. Rambal. El que expulsaron no fue. El delantero. No, no, no. El delantero, el nueve. El delantero. Ah, ok, ok. El que expulsaron era Palavecino. Palavecino, sí. Porque Cali tenía como un Backstreet Boys. Yo decía Strict. Salud, Dineno y Amor. Tenía la pinta de como de cantante de banda de jóvenes gringos. Ese era Dineno. Ah, ese es Dineno. Eh, uy, es que qué mentira Pusineri. Pero bueno, me lo guardo. Alejandro, buenas noches muchachos. ¿Nos podríamos solucionar con este equipo como en la campaña 2012-2? ¿Ondan señores? Sí. Sí. ¿Quién dijo no? Sí. ¿Quién dijo no? Pardo. Pardo. No, 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 yo dije sí, yo dije sí. Yo dije sí. Callafa. No, yo dije sí. Sí, sí, yo dije sí. John David Schreier. Schreier. Saludos muchachos, bien por el equipo, merecíamos un mejor resultado, supo manejarle tácticamente el partido. Ahora prepararnos para enfrentarnos al mal y mantenernos en la punta. Vamos millonarios. Camilo Gómez, el comisionado. Sí, el famoso comisionado. Saludos muchachos, escuchándolos como de costumbre. Contento con el presente del equipo, se ve jerarquía, orden y ganas de hacer las cosas bien. Invito a alusionar este equipo, el sábado cueste lo que cueste. Carlitos Cubillos también nos escribe acá en Spreaker, súper feliz con el equipo, vamos muy bien, siempre con el azul. Renzo, Carlitos, Renzo, Néctor Azul, sí. Renzo, saludos muchachos, apoyo y alegría total por esta temporada en el cual vemos un equipo que se consolida con los partidos. Saludos Renzo Salamanca. John Faber Díaz, buenas noches muchachos, contento por el liderato de nuestro Millos. Grande Ovelar, los dos partidos, los dos partidos, Luquita tiembla para el asado, ojalá el equipo mantenga ese nivel, saludos locos. Queremos aclarar que el asado es para el staff de losmillonados.net, pero vamos a invitar a 15 personas que nos escriben siempre y todos. A los mejores oyentes. A los mejores oyentes. No va a ser una vaina, a los mejores oyentes. yo quiero, porque me preguntaron por el asado, ¿quién paga el asado? El que pierda. El que pierda. Si pierden, lo pagan ustedes todos. Si yo pierdo, lo pago yo solo. Exactamente. Lo hago. Y obvio. Usted lo hace pagando ustedes. Si lo pierda, lo hago yo, pero si pierdo, lo pago yo. Sí, entonces. A todo el staff y a 15 personas más. ¿Usted cuántos goles fue que yo? Ah, bueno. Seis. Tiene que hacer seis. Seis. Ah, bueno. Cinco y medio lleva, porque el penalti. Está fácil, porque lo van a ganar ustedes. Muy bien. Entonces vamos a invitar a los 15 oyentes más fieles. El señor Pisa se va a encargar de hacer la estadística. Pisa tiene que ser el mi mano derecha en el asado. Claro, papá. Usted sabe que hacer un afiche con Luquita, con la costilla. Mucho cuidado con las personas, porque por ahí hay una cuenta que aparece y desaparece. Millonario, millonario. Una cuenta femenina que habla y no habla. Ah, ya entendí. Ricardo Garzón Velasco. Está obsesionado el hombre con eso. Saludos cordiales. Ahí lo estás escuchando. Ahí lo estás escuchando. Saludos cordiales. Feliz con este, millonarios. La verdad, solo Pinto podría lograr que algunos jugadores que consideramos cortos para esta camiseta hayan recuperado la autoestima y con base en trabajo jugar como lo están haciendo. Yo estoy de acuerdo con Ricardo Garzón. El mejor ejemplo es Elixir. Gabriel Garzón, volviendo al programa después de una ausencia. El equipo lo veo sólido en las líneas. Supo manejar las fortalezas de sus jugadores. En Cali estábamos acostumbrados a esperar al rival y ayer se vio ataque desde el primer minuto. Edwin Lozada Álvarez, ¿es hora de darle descanso a Huérfano? Todo el descanso que quiera. Que empiece a calentar desde ya si llega caliente contra el Nacional. Alejo Hernández, Pinto está hablando ya mismo por Fox. Ya lo sabemos. El Barto, saludos muchachos, mañana los escucho. Gran momento el de millonarios. El Izer ha subido el nivel al igual que Matías. Para el domingo Payares o Rambal junto a Matías, yo me lo jugaría con el segundo. A la mugre le tenemos que ganar. Miguel Ángel Piratoa, saludos muchachos, los oiré mañana. Vamos muy bien. No faltará el que diga que nos empató el peor Cali de la década o que el innombrable que viene es el peor también. A seguir apoyando y disfrutando del buen fútbol que da el equipo. Listo, Jorginho. Bastante gente. Ni hablemos de nuestro Liverpool, hermano, porque nada. Yo ya la veo venir. Yo ya me hice a la cabeza que una vez más. Una vez más. Estamos hablando mejor del Liverpool. Toca hacerle fuerza al United, imagínense. Acá me dicen que de visitante vale doble señor Balbuena, entonces listo. Convoque, convoque. Hermano, yo voy a perder. Pero voy a perder feliz. Un saludo a mi amigo el mono, a Luis Guillermo Forero, que puso un lindo tweet acerca de los santafereños. ¿Y qué puso? No oí. Búsquelo, búsquelo, porque es polémico. Oiga, los rojos festejando a rabiar el gol de Camilo Vargas. El gol de Camilo Vargas. Da más tristeza. O sea, les empatan a ellos en el minuto, ellos empatan en el minuto 92 en Bogotá, pero felices porque Camilo Vargas nos empató a nosotros. Además, si vio a Camilo Vargas le preguntan, oiga, y usted hizo un gol con Santa Fe y no sé qué, dijo, eso ya es historia, eso fue más emotivo lo de hoy. y Santa Fe sigue siendo el único equipo que no ha ganado este torneo. Tiene un buen bailarín ese video de Arango. Ese lo podemos llevar al asado para que ponga el ambiente. Para empezar, para empezar. Bueno, 10 y 23, hora de la sección de El Analista. Espérenme, espérenme. Aquí voy a presentarles un narrador especial. Señores, Santiago Pardo, Santiago Pardo institucional. Pardo, Pardo, Santiago Pardo, 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 institucional. Bueno, muchas gracias, hizo falta el jingle la semana pasada. No, 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 vamos a hablar mucho del tema, simplemente un pequeño abrebocas del programa que vamos a hacer la otra semana por la mañana. Está a ser una semana bien interesante. Lucho también, no sé si quiera, Lucho, contar un poquito de lo que usted tiene preparado. Sí, mañana le hacemos memorias azules a Enrique Camacho, pero hablando de cómo está Millonarios y de algunos temas que queremos preguntarle. Y Mauro, Alejo, Alejo, Espitia y Santi van a hacer un programa especial de lo que encontraron en el derecho de inspección. Si es que Alejandro puede, si lo dejan, pero... Si nos dejan. No, simplemente un pequeño abrebocas que encontré en las actas que me pareció un dato interesante. Ustedes saben, el profe ruso termina en Millos o anuncian que el profe ruso había terminado pues en diciembre. Sin embargo, las actas muestran que desde octubre del 2018 ya los directivos no estaban discutiendo la posibilidad de contratar otro cuerpo técnico y de buscar alternativas porque estaban muy, muy, muy insatisfechos con el rendimiento del equipo y en esta yo les doy la razón. Lo interesante es ver que casi, digamos, un mes y medio, dos meses antes de la salida ya oficial del profe ruso ya los directivos habían empezado a discutir muy seriamente la posibilidad de buscar un nuevo cuerpo técnico. ¿Quién tomó la voz ahí? Serpa. Serpa fue el que en un acta, el acta número 106 del 18 de octubre del 2018 señala que están muy insatisfechos con la actuación del equipo. No están diciendo que ya van a sacar a ruso, pero sí muestra Serpa una insatisfacción muy grande por parte de los directivos hacia el trabajo del profe ruso y el rendimiento del equipo. A mí me parece muy bien. ¿Hablan de alguien suenan nombres o hay solamente insatisfacción? No, en ese momento no suena ningún nombre pero claramente queda consignado en el acta que están considerando la posibilidad de buscar un nuevo cuerpo técnico. Es que el 2018 sí fue muy malo. Realmente cinco torneos. No. Mañana debuta el profe ruso dirigiendo Alianza Lima versus River. Así. Entonces estos y otros temas bien bien interesantes van a poder oírlos en los dos podcasts del de la entrevista con el presidente Enrique Gamacho y el digamos la edición especial que vamos a hacer con con Mauro y Alejandro el próximo lunes. Pero ya como así ya tanta tanta cortinilla y no pero no porque no más no porque pues para eso está el programa tienes un chisme ahí de de novela uno más y no jodemos más le voy a dar un título que sí para que estén pendientes es que la política de contrataciones de millonarios cambia sí de acuerdo cambia para bien o para mal yo para bien yo creo que yo creo que no es una salida inteligente de acuerdo estoy de acuerdo con Pardo pero el lunes lo escucharán en momento embajador momento embajador póngase la cortinilla George porque estuvo flojo estuvo flojo estuvo flojo estuvo lamentable no pero Luchito ya habíamos quedado que íbamos a ver un pequeño abrebocas el momento que tenemos el pico más alto del rating del programa y hago una huérfano bueno la última la última se hace desear como dicen los argentinos se hace desear aquí voy a presentarles un narrador para escuchar se llama Santiago Pardo Santiago Pardo institucional Pardo Pardo Santiago Pardo Pardo institucional bueno hágale otra vez señor hay una crisis muy grave no solo de millonarios sino de todo el fútbol colombiano con respecto a los ingresos de taquilla de los clubes y eso está llevando a los directivos a considerar opciones de estadio propio el lunes vamos a ver más detalles sobre eso pero pero el tema de los ingresos de taquilla no solo en millonarios sino en todo el fútbol colombiano es muy 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 grave y ahí tiene que ver también otro tema que vamos a tratar y que yo sé que Lucho también va a mencionar y es el tema del nuevo contrato de televisión esto muy bien esa estuvo buena esa estuvo mejor bueno esa estuvo mejor nos querían darse un programa Mauro y a mí no 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 usted en los en los trailers de las de las de las nunca ve la ciencia uno usted queda enganchado audio de pizza frente a libertad libertad no 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 en el arco si lateral por derecha Eli Belton Palacios central Daniel Bocanegra y Nicolás Hernández Bocanegra está jugando de central porque pues sigue lesionado Alexis Enríquez y no tienen no tienen central ahí dice que el pelado Nicolás Hernández es bueno la verdad yo no he visto ningún partido de ellos pero he escuchado buenos comentarios sobre él ellos siempre los centrales que sacan los quieren de una vez poner como si fueran el reemplazo siempre siempre el humo en su máxima expresión y por izquierda David Machado aquí en redes sociales que lo acabaron muy discreto el partido que lindo muy discreto se le vence el contrato en junio y la gente no quiere que se lo compren que lo renueven nada quieren que se vaya hermoso hermoso dos volantes igual que millonarios juegan así 4-2-3-1 que son Sebastián Gómez y Brian Rovira los pelados que están promocionando buenos comentarios de los dos también he escuchado me parece Rovira que tiene su cuento además le pega bien en pelota quieto ese viene el Bucaramanga ese no lo hizo no es malo por derecha Jason Lucumí que fue el que hizo el gol en ese partido por el centro como digamos número 10 Pablo Cepelini troncaso un troncaso yo lo he visto pero sí troncaso tiene nombre de troncaso oiga troncaso troncaso podría ir Juan Pablo Ramírez el indio en lugar de Cepelini ese güey por izquierda Vladimir Hernández al que también lo tienen asoleado en serio y ese no me parece malo que no ha rendido para todo lo que se le paga exacto entonces a Vladimir Hernández también lo tienen ahí entre ojos podría jugar Duarte allá o Gerson Candelo al otro que también lo tienen mal porque dicen que ha ido no ha rendido en nacional Gerson Candelo y en punta del que pues debería responder el asunto que es el pirata Hernán Barcos Barcos fue fetiche de Pardo yo creo que 7 años como 6 años el sábado va a bajar a pedir autógrafo no 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 ya tiene las camisetas no 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 solo las de Pedrito no 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 Barcos se pila doble A lista para no celular como la otra vez doble A Pardo es capaz de que te tira un XS de 256 gigabytes un par de datos más ahí adicional lo que dice Mauro es el equipo que menos goles ha recibido en el torneo porque ha recibido solo 3 pero también es un equipo que ha marcado muy pocos goles le faltan exacto es un equipo que ha hecho también muy pocos goles con 4 en el momento ¿cuántos partidos le faltan a ellos? 2 contra el Cali contra el Medellín ¿cuántos puntos tienen? no sé si en el momento están en la posición 12 con 9 puntos o sea pueden hacer 14 pueden hacer 15 la matemática no son lo mío está claro oiga ¿qué diferencia hay de este equipo que podría presentarse el estado con el que enfrentamos en la Copa Fox? ¿parecido? parecido en el mediocampo ¿sabes? sí porque ahí también utilizó a Gómez y a Rovira póngale el arquero estaba Candelo y estaba Alexis Enrique ¿Avo Enrique jugó ese partido? creo que sí se lesionó después de ese partido sí y el día Zeppelini ¿Zeppelini jugó en la Fox? no por eso nuevos cuadrados Zeppelini Hernán Barcos ¿de dónde viene Zeppelini? Led Zeppelini ¿de qué empresa de taxis? Uruguay es uruguayo por eso dicen que es empresa de taxis no, no, no pero mire voy a decir una cosa este es el nacional más flojo de los últimos años uy, demasiado venía de Danubio estaba en el año pasado donde jugó 32 partidos hizo 5 goles este es muy flojo este nacional pero hay que sí, ya ya más le va a decir a Pinto Profe Cuides no juguemos sí me gustaba más cuando decían que el Huila era que no nos presentáramos no, nacional siempre es jodido pero pues estos manes ya tienen miedo a mí me escriben ahorita contra nacional sub 20 y dale que dale millonarias por la que dijimos salvo el cambio de Jaramillo probablemente por Caracho aunque yo no veo Caracho ahí la verdad yo tampoco yo creo que está vendiendo sí, sí, sí tampoco no lo veo bueno ¿qué otros temas se nos quedan por ahí señores? el hincha dorado ¿cómo es? que se estrena el sábado sí ¿qué es eso? ¿de qué hablan? mañana les averiguo bien ¿la qué es? ¿la zona de fanson o qué es? no, el fanson es una cosa que también lo estrenan el sábado vamos a ver si nosotros tenemos ahí un espacio pequeño en el fanson de millos estamos en eso y el hincha embajador dorado es un es un proyecto que dando esto una plata va a tener unos beneficios extras cenas con jugadores bueno después va a contar bien ese cuento sí, eso eso empezó en abril del año pasado eso también está en las actas y es una de las estrategias con las que está con las que están tratando con las que están tratando nosotros vamos a hacer un fanson con Ovelar y esa y esa y esa es una de las estrategias con las que están tratando de responder al tema de la taquilla claro de la Can Solar el lunes para beneficio de millonarios es que el 2018 fue muy malo deportivamente entonces si usted lanza algo y el equipo no va bien hermano creo que es el mejor momento ahora total claro la gente está en realidad muy entusiasmada en este momento a mí realmente yo ya me importa un carajo si el hinchaba o no va realmente me da lo mismo porque algunos les da el amor por millonarios contra Nacional contra la América o cuando vamos bien entonces si van bien y si no pues aunque con el unión fue una buena cantidad fueron bien hoy solo se vendieron seis mil boletas o sea creo que si va a haber lleno total hoy solo se vendieron seis mil boletas hoy es muerto hoy todavía no está como el previo el ambiente así del partido hoy es un día que es difícil vender boletas y hoy se vendieron seis mil boletas entonces creo que si se va a llenar bueno lindo hace rato bueno desde la Fox pero con solo hinchas de millonarios hace rato desde hace rato y la norte y la sur digo con los comandos y la blue entonces buen ambiente va a estar lindo va a estar lindo si espero que o volar ganemos el partido y que volar nos salude y nos diga de nada chinos vuelve la previa al sábado en el estadio que la gente nos la preguntó el partido pasado que queda pasado y nosotros no se llevó para dar los archivos y lo siento bueno creo que creo que fue buena buena fue de cabal sirvió la previa la foto de de Ovelar Ovelar despegó terminó de despegar con la previa bueno 10 y 37 yo creo que ya podemos bajar la persiana ¿no? si si ya 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 estuvo bien hora de las conclusiones entonces empezamos por como terminamos por el señor quien fue el último Juan Camilo Pisa no yo fui el último ah no Santiago Pardo tranquila Santiago pero Pardo no Santi está respetando el orden estoy bombita con lo que le pasó a Espitia perdón entonces pensé que con lo que le había pasado al ah no espere 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 bueno su conclusión señor Santiago no nada a ganarle a a ese equipo de Medellín ganarle a ese equipo de Medellín eh llegar ya para cruzar la cruzar los 20 puntos y eh que la gente esté muy pendiente que los programas de con el presidente Enrique Camacho y el programa el lunes van a estar bien chéveres bueno estaremos pendientes porque hoy ahí nos dejó como como iniciados sí pero bueno bien 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 Santi descanse señor un abrazo eh Juan Camilo Pisa la voz comercial sí señor contento de estar acá con ustedes nuevamente eh me hizo falta compartir este rato con ustedes y con todos los oyentes leyendo todas sus opiniones vamos a llenar el estadio el fin de semana el sábado vamos a ganar y vamos a seguir con esa senda ganadora por la que estamos transitando en este momento muy contento y vamos millonarios vamos con abuelo y eres el campeón en el Nemesio voy a todo lado voy descontrolado ah sección musical millonarios yo a ti te amo a ti te amo que pasó con eso que decía que esta banda nunca más se pensaría a dormir a dormir se nota que estamos de líderes si obvio si no estaría el señor eh pardo todavía hablando no mandando cartas mandando cartas pidiendo a barco pidiendo cabezas a barco a Virgilio a Virgilio señor Andrés Balbuena su conclusión ah esperamos un buen partido el asado como siempre y un buen partido el fin de semana y que sigamos sumando para seguir de líderes digamos señor esperamos esperamos se luzca con ese asado señor claro si señor como siempre gracias señor Mauricio Gordillo su conclusión y nada y alentar a millonarios los que siempre vamos ya sabemos cómo es los que esperan los clásicos pues hombre la paciencia que hemos ganado los que siempre vamos a todo entonces no no desesperar al equipo yo recuerdo en el 2016 el clásico que jugamos que la gente se metió con Stephen Medina creo que era que estaba que chifló todo el partido a la gente nacional todos concentrados todos haciendo sentir el estadio lleno a favor de millonarios espero que que en este partido lo repitamos es meter presión al rival y no a los nuestros de acuerdo compro completamente esa idea que descanse Mauro hágale lucho su conclusión no que millonarios está jugando bien hay que seguir apoyando al profesor Pinto y al equipo y que nada el domingo el sábado hay que hacer sentir visitantes a al equipo del establecimiento y que y que no se pierdan memorias azules y momento embajador que van a estar muy buenos van a estar muy buenos si estaremos pendientes y las menores ya empezaron las menores ya vendrá podcast de las divisiones menores también que bueno que bueno excelente buscando la canción de Arango y no la encuentro hermano cual Arango usted no se olvida de Arango bailando en un apartamento sin muebles ah bueno bueno señores nos vamos queridos oyentes muchas gracias por su sintonía vamos el sábado por otra victoria más que nos permita afianzarnos en el liderato nos encontramos la próxima semana ojalá con muy buenas noticias con el tema de la asamblea con muchas novedades en losmillonarios.net así que estaremos ahí conectados muchas gracias por su sintonía chao con la asamblea con la asamblea